Cuando quiera mi amor Voy desarmando el ropero Con desalojo hace rato Otra nueva mudanza se viene Sin alquilar nada Parado estoy, parado Mudado más que mi lade Pero a mí no me busca nadie Sigo acampando en la vereda Entre cartas y botellas Parado estoy, parado Entre cartones, entre cartones y botellas Entre cartones, entre cartones y botellas Con una mano adelante Y mi futuro en la calle Bancando esa vida freelance que me he jugado No tengo padre Ah, 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 ah Entre cartones, entre cartones y botellas Entre cartones, entre cartones y botellas Y mi futuro en la calle No tengo que hacer No tengo que hacer Gracias.